Música Llegó para la venta Kia Sportage fabricada en el año 2022, modelo 2023, motor 1.6 esa versión solo tiene 11.781 kilómetros de recorrido, es una versión completa que incorpora volante multifunciones con los indicadores aquí para el Bluetooth ahí está para el Bluetooth, para el control de la radio para cambiar estaciones para tener la información del sistema viene con caja automática, ahí está el dispositivo de la caja automática y acá tiene el encendido Start Stop aquí estamos viendo el encendido Start Stop y acá tiene la conducción de modo deportivo, conducción de Drive, ahí pueden ver ustedes en esa parte donde dice Drive y Auto Hold también el sistema de este es un sistema tecnológico que ayuda muchísimo cuando uno está bajando pendientes o subiendo pendientes, ayuda mucho para evitar accidentes si la quieren comprar nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 tiene doble bolsa de aire el tapizado es de cuero y acá tienen ustedes las dos filas de asientos que realmente la camioneta está impecable 998-24-39-23 si la quieren comprar acá hay otro dispositivo tecnológico este de aquí es el freno electrónico ya nos necesita el freno de mano esta ya ha cambiado el freno de mano y en la parte trasera del volante vean ustedes en la parte de atrás acá tiene el Paddle Shift este es el manejo deportivo este es el Paddle Shift que van a ver ustedes aquí en la pantalla cuando levanta desde esta zona de aquí por ejemplo acá tienen el más acá van a ver ustedes en esta parte de acá es el más para que le informa de que están cambiando de velocidad ahí está estamos enfocando bien para que cambie de velocidad hacia arriba y en el caso de que la quieran bajar la velocidad ahí están menos es decir más quieren cambiar de velocidad le suben le presionan y pasa a la siguiente marcha en automático acá está la certificación de la compañía que desde el momento que ingresó ya está el ok de la compañía Sportage fabricada en el año 2022 modelo 2023 998 24 39 23 si quieren comprar esta unidad que se encuentra en excelente estado de conservación y muy bien cuidada nos esperamos en carrosok.com 2 3 2 6 6 8 8 8 9 10 Gracias.